Por tercer periodo consecutivo, Giovanni Ramírez, gerente de Infiballe, fue ratificado como presidente de Asoinfis, quien asume el reto de seguir posicionando los institutos financieros de fomento y desarrollo territorial como pieza clave para la ejecución de planes de desarrollo de municipios y disminuir la pobreza en los territorios. La presidencia que se escogen a Asoinfis se la entregan al instituto correspondiente, en este caso ratificando a Infiballe que usted entre la presidencia, el cual ha tenido una representación importante con el liderazgo del departamento, de la señora gobernadora donde apoya todo el tema del posicionamiento de los Infis. El consejo directivo de Asoinfis, que fue elegido en la Asamblea General que se llevó a cabo en Cúcuta, seguirá unando esfuerzos para llegar a los territorios con desarrollo. Nos dan la oportunidad de seguir trabajando fuertemente para posicionar estos institutos y obviamente para que todo el modelo de Infis sea una herramienta que utilice el gobierno nacional para seguir haciendo desarrollo económico local, cumplir metas sobre disminución de pobreza en cada uno de los territorios. El gerente de Infiballe y presidente de Asoinfis continuará impulsando la iniciativa en el gobierno nacional para que los Infis sean incluidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de Colombia.